Compitulenos, una cosita antes de empezar el episodio, he podido editar este capítulo después de haber publicado el anterior, así que ya tengo los motes, lo veréis en el layout, tenéis los motes ya asignados a cada Pokémon, aunque en el gameplay no lo veréis hasta el capítulo número 3, así que no os preocupéis que los motes estarán en el juego también. Y muchas gracias chicos por el apoyo del capítulo número 1, ha sido brutal, ha sido de locos, likes, comentarios, mensajes de apoyo, o sea ha sido espectacular, de verdad espectacular, mil gracias, sois los mejores suscriptores. Del puto planeta y no puedo daros más las gracias, o sea ha sido brutal, brutal. Seguid apoyando, seguid contestando la pregunta del día para poder generar ahí comentarios, charlar con vosotros y que esto no pare chicos, que esto no pare, os dejo con el gameplay. ¿Qué pasa? Compitulenos, compitulenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock, claro que sí, bienvenidos al segundo capítulo de esta pedazo de serie que empezó de una manera, empezó de una manera con nuestro starter que ha sido brutal, brutal. Podéis ir a verlo, pero si no ahora mismo os lo enseñaré, no os preocupéis. Y antes que nada chicos, si queréis un mote en esta serie no os olvidéis de responder la pregunta que tenéis abajo a la izquierda en el layout. Quiero que se genere un poquito de debate o de charla en los comentarios y no os olvidéis tampoco de dejar un buen like para que yo vea que apoyáis esta serie como es debido. Así que nada, voy a enseñaros a nuestro starter chicos, flipad con nuestro Albi, nuestro Dragonair Shiny de tipo Hada Psíquico. O sea es que es brutal, la combinación de tipos es increíble, o sea no sé si habría alguna mejor, me encanta, me encanta. Además es como que encima le pega con el color del Shiny, o sea es perfecto, es maldita mente perfecto. Y lo único malo es los ataques, chupavidas y látigo, hay que tener cuidado porque ahora tenemos un combate contra el copyright este contra nuestro rival. Y ojito, ojito porque chupavidas al menos tiene 80 de potencia, o sea es el chupavidas moderno, no el antiguo. Pero látigo, látigo es basura, compiturenos ya lo sabéis. Así que nada, vamos a continuar nuestra historia porque no me quiero entretener mucho más y hablemos con Oak, 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 nuestro profe favorito. Madre mía, vaya, vaya entrada. Hola Eko, ¿cómo le va a tu Ibi? Pues ahí está, en el PC, muy a gusto está el pobre, debe estar contentísimo. Ay, Ibi, Ibi hermano, qué bonito es Ibi, es muy kawaii. Mírale, mírale, es que, es que, es que cómo no se le va a querer a Ibi, cómo no se le puede querer. No sé, no, es que hay que quererlo, hay que quererlo. Parece que a Ibi le encanta pasar tiempo a tu lado, eres un entrenador con mucho talento. ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Ah, es verdad, que cogimos el paquete, es verdad, su buen paquete aquí lo tienes, por fin. Gracias por traérmelo, de nada tío, soy el de los recados, parece. Profesor, mire lo que puede hacer mi Pikachu. A ver, enséñanos. No hay nada, no hay nada que enseñar. Ibi, si te has subido encima, está ahí tan campante, sí, yo molo, tú no, chaval. Anda, copi, llegas en el momento justo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí, perdona, pero te lo he traído yo, eh, no lo acabas de recibir. O sea, ¿qué es esto, va, eh? Vallas Frambu, bien, bien las vallas Frambu para poder, poder capturar y ayudarnos en las capturas. Esto nos viene de puti madre, la verdad. Alto, no te la estampes que te veo venir. Madre mía, este chico, este chico no tiene, no tiene remedio. Ay, me ha faltado nada para rincarles el diente, ya veo, copyright, ya veo. Una cosita más. La forma en que queráis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros. Os podéis centrar en capturar muchos Pokémon o bien en entrenar a vuestros favoritos. La elección es vuestra, lo importante es que lo paséis bien. Muchas gracias a esa elección de moralidad, eh, señor Oak. Me ha gustado, te la compro, te la compro. Claro que sí. Chicos, primer combate de la serie, primer combate contra, eh, copyright, contra nuestro rival, copyright. Vamos a ver, vamos a ver qué tiene. Espero que con chupavidas y látigo nos podamos defender. Eh, espero, por favor, o sea, por favor. Espera, vamos a ver. Oye, Eko, ¿sabes que un buen entrenador no se dedica exclusivamente a capturar Pokémon, verdad? Combatir contra otros entrenadores también es esencial. Si quieres podemos echar un combate para que veas de qué va la cosa. A por todas, chicos, primer combate de Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock contra nuestro rival. Veamos qué nos saca. Eh, 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 ah, se ha quedado un poco colgado, eh. Se ha quedado un poco colgado el juego, pero bueno. Un solo Pokémon, Grimer. Vale, Grimer. Grimer, Shiny, Shiny. Vale, Grimer, Shiny. Espero que no sea tipo veneno porque el bicho, el bicho afecta poco al veneno, creo, ¿no? No, no me acuerdo. ¡Guerra de Shiny, chicos! ¡Guerra de Shiny! Nivel 6, eh. Ojo. Ojito, ojito. Vale, pues no sé si ir con látigo a muerte para bajarle un poco la defensa o chupavidas. Es que no sabemos de qué tipo es, así que no sabemos cuánto le podemos hacer. Vamos a hacer chupavidas. Así, para probar chupavidas. Vamos a escuchar. Vale, vale. Oh, 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 yeah. Somos más rápidos y encima le quitamos bastante. Mega gotar, mega gotar, mega gotar. Bueno, guerra de, guerra de absorberes, eh. Guerra, guerra de absorber vida. Vale, vale. Creo que, creo que tenemos encarnado el combate, eh. Esta vez, esta vez hemos salido airosos nada más empezar. ¿Te imaginas que pierdo aquí hoy? O sea, ¿te imaginas que pierdo en el puto primer combate del Loki? No, no puede ser. No puede ser. No podemos permitir esto. Eso sí, los niveles de todo el juego, de todo el juego desde el principio hasta el final, están aumentados respecto a lo que es el juego original. O sea, este juego no solo es complicado porque no conocemos los tipos de los Pokémon, sino que es complicado porque los niveles están más altos de lo normal. O sea que nos podemos encontrar cualquier cosa. ¿Tengo poca luz? ¿Puede ser? Vamos a subir un poco, ¿no? A ver. Hola, hola. Un poquito más, un poquito más. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Vale, Grimer, amigo mío, no estás pudiendo conmigo chupavidas y te voy a quitar ya la vida del todo, hermano. Ahí está, Grimer debilitado. Sal, vamos. Nuestro primer combate del Loki. Menos mal, podría haber sido peor. O sea, podría haber tenido un Mewtwo, yo qué sé. No sé. Llámame loco. Y no, ha sido un Grimer. Superamos, superamos. ¿Qué? ¿Cómo puedo haber perdido? Ha recibido 120 Pokégenes. Gracias. Gracias, señor Copyright. Esto me pasa por ir de guay dándote lecciones. Qué mal he quedado. Debería haber entrenado a mi Pokémon un poco más antes de medirme contigo. Bueno, ojalá podamos enfrentar... ¿Pero esto qué es? Me ha dejado el bocadillo aquí, se ha pirado. ¿Pero esto qué es? ¿Qué te ha parecido tu primer combate, Eko? Ibi rebosado. Sí, Ibi. Ibi estaba... Vamos. ¡Vamos! No lo sabes tú bien. Vámonos, compañeros. Ya tenemos a Ibi en nuestra cabecita. Ya podemos disfrutar de nuestro compañero del metal. Y podemos continuar. Oh. Oh. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? ¿Quieres algo? Hola. ¡Hola, Eko! Pero mira qué monada tú, Ibi, que no se separa de ti. Sois tal para cual... Toma, esto es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis. Oh. El conjunto deportivo. Conjunto poderoso deportivo. Vale. No voy a ponerme a vestir a Ibi porque me da igual, ¿sabes? O sea... Bueno, espérate, que ahora encima te obligan, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Ay. No, no quiero jugar. No quiero hacer nada, compañero. Me parece que Ibi quiere jugar contigo, pero no va a ser el caso, hermana. No va a ser el caso. Abre el botón en X, jugar con Ibi. Esto lo sabemos. Ya hemos jugado a Pokémon Let's Go. Vale. Vale. A ver, chicos. Chicos, chicos, chicos. Quiero que nuestro Albi aprenda algún ataque. Y de momento tiene solo chupavidas. Pero si capturamos algún otro Pokémon, alguna otra ruta, no sé si hay ahora o qué. O no. O sí. O no. Mirá, Charmeleon. Charmeleon Shiny, que lo vimos ayer, chicos. Podría haber sido brutal. Gracias por hacerme ese favor. En la tienda Pokémon tenemos una gran selección de objetos que te nos darán a más de útiles, no sé qué. La muestra, ¿no? La poción, bien. Esto sí. Esto sí, compañeros. Esto sí que es útil. Ay, lo necesitábamos, lo necesitábamos, sin duda. Vale. Con nuestra poción en mano y con nuestro starter en mano, continúa Growlithe. Growlithe. Qué puto rápido. A ver a qué nivel. A ver a qué nivel. Dios, se va a petar en todos los combates. ¿En serio? ¿En serio? Pescador Cecilio te desafía. Un Pokémon. Jinx. Uf. Vale. Nivel. Nivel es lo que me pregunto. ¿Pescador? Pero si no era pescador. Si no era pescador. Vale, perfecto. Esto es random. Random hasta los entrenadores. O sea, todo. Nivel 3. Vale, vale, vale. Confiamos. Confiamos en Albi. A ver. Ahí está. Corte. Tiene corte. Qué pringao. Chupa vidas. A ver cuánto le quita. Vale. ¡Oh! Bastante. Le quita bastante. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque chupa vidas. Es de tipo bicho. Y el tipo bicho no es que tenga muchas efectividades a muchos Pokémon. No sé. No sé yo si vamos a encontrar algún Pokémon que nos haga verdadero daño. Y nos cueste. Nos cueste. Ganarle. Pero bueno. Ahí está. Jinx debilitado. Nos debería dar energía. Nos debería dar puntos de experiencia, quiero decir. Y a ver si subimos a nivel 6. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. Vale. Bueno. Bueno. Nivel 5 no está mal tampoco, ¿vale? Nivel 5 no está mal. ¿Me ha dado 3 Pokéballs? Bueno. Es que esto de regalar Pokéballs va mucho con Pokémon, ¿sabes? Vale. A ver. Salimos de aquí. Y. ¿Otro combate? No, no. No hay combate ahora. Dime que no. ¡Anda! ¡Qué contento se te ve, Echo! Así que has ganado un combate con otro entrenador, ¿eh? Genial, hombre. Ya que estamos. Vamos a aprovechar para darte un consejo. Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir habrá perdido PS, PP o ambos. Llévalos al... Bueno, sí. Gracias. Gracias. Se nota que eres un maestro. Un maestro de maestros. Vale. Vamos a curar. Ya que estamos. Ya que nos lo ha dicho. Pues le hacemos el favor, ¿no? Y... Es que Chupavidas tiene 10 PP, ¿eh? O sea... No es para andarse con tonterías ahí a lo loco. Pero tenemos ruta nueva, chicos. Tenemos ruta fucking nueva. No sé si capturar en la ruta de la izquierda. O no. Yo creo que sí, ¿no? Porque necesitamos Pokémon. O sea, necesitamos Pokémon a muerte. Y... ¿Cuántos más? Pues mejor ahora para empezar. Así que, venga. Vámonos hacia la ruta de la izquierda. Y capturamos nuestro primer Pokémon del día de hoy. Llevamos 10 minutillos. Perfecto. 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 El primero que veamos, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a por ello. Primer Pokémon de la ruta 22. ¿Qué es? Vale. No sale nada. No sale nada. ¡Abra! ¡Oh! ¡Abra! ¡Abra sí! ¡Abra sí! Vale, no es Shiny, pero no pasa nada. ¡Abra! Hay que capturarlo. ¡Abra! No te vayas. ¡No te vayas! Vale. Apuntamos. ¡Vamos! Vale, falla. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Vamos! Me cago en la leche. Echo, por favor. Atina. Ahí está. ¡Vamos! No, no ha sido genial. No ha sido genial, pero lo puedes capturar. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos un Abra, chicos! Un poderoso Abra. Vamos a ver de qué tipo es. ¿De qué tipo es? 12 puntos. No subimos de nivel. Es que es increíble. No subimos de nivel ni pagando. Abra. Pipo. Siniestro eléctrico. Brutal. Brutal. Brutal el ataque. O sea, brutal en los tipos. Lo malo es que Abra solo aprendió un ataque, ¿no? Duerme 18 a las salidas y si te peligro se teletransporta a un lugar seguro, aún estando dormido. Vale. Vale. Buen Pokémon. No le puedo poner mote porque todavía no he publicado el primer vídeo, pero no os preocupéis que en el siguiente capítulo le pondré... ¡Oh! ¡Clefable Shiny! ¡Clefable! Vale. Vamos a echarle un ojo a nuestro... Habrá. A ver de qué naturaleza... No sé. ¿Qué tiene? Siniestro eléctrico. Vale. Pistola agua y beso... Beso amoroso. ¡Beso amoroso! Es perfecto para dormir. Pistola agua... Bueno, ya sabemos todos lo que es pistola agua, ¿no, chavales? Y naturaleza neutra. Bueno, pues ya está. Pues no está mal. Nivel 3. No está mal. Deberíamos levelear un poquito porque estamos lo que viene siendo tirando a mal. O sea, tirando a mal. Pero oye, tenemos segundo Pokémon de... De... De la serie un Abra que evoluciona a nivel 18, si no recuerdo mal. Así que... Bueno, bueno. No está mal. No está mal. Vamos con la ruta número 2. La otra que hemos capturado era la 22. Algo así ponía. Me ha parecido. Vamos con la ruta 2. Recordad. Primer Pokémon que veamos, ¿eh? Primer Pokémon que veamos. Vamos allá. Primer Pokémon. Que es... Voltorb. No Shiny tampoco, tío. ¿En serio no Shiny? Bueno, vamos a por él, obviamente. Hay que capturarlo igualmente. Así que... Voltorb. No Shiny. Solo tenemos nuestro Starter Shiny. Esto puede ser un problema. Pero bueno. Voltorb. Nivel 4. Vale, no se mueve. No se mueve prácticamente. Así que esto debería ser... Fácil. Bien. 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 Vamos. 1, 2, 3. Atrapado, Voltorb. Bien. Bien. Vamos a ver qué tipo es. Es que me encanta. Lo de los tipos... Lo de los tipos es que me encanta. O sea, me flipa. Ahí está el Bisuva nivel 6. Bien. Bien. Ha aprendido Hiper... Hipercolmillo. Bueno, Hipercolmillo no está mal, ¿vale? Porque creo que es el que baja la mitad de la vida. Pues sí. Creo que sí. Creo que sí. Voltorb se ha registrado en la Pokédex. Tipo... Yo alucino, tío. Tipo Psíquico Roca. Ya van dos Psíquicos Roca, tío. Se dice que se ha camufla como una Pokéball. Al más mínimo estímulo se autodestruirá. No. Por favor. O sea, Voltorb. Voltorb, tengamos la fiesta en paz, ¿vale? No te autodestruyas. No los podemos usar en combate. No los podemos usar en combate porque está en nivel 3 y 4. Y tenemos que levelear primero a Albi. Así que vamos a... Tiene que estar 5 niveles por encima, así que mínimo Albi tendría que estar en el nivel 11. Uf. Va a estar complicada la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué ataques tiene. Me encanta esto. O sea, me flipa. Me flipa lo de los tipos, tío. Potencia en ataque físico. Baja en ataque especial. No me lo puedo querer. Chupa vidas también. Y danza aleteo. Sube el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Bueno, no está mal. No está mal. Pero eso de que baje el ataque especial es un fail. Porque este Pokémon es especial. ¡Es especial! Ay, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voltorb, amigo mío. ¿Cómo podemos hacer para levelear a Albi? Tío, es que oigo ruido si me desconcentro, tío. ¿Cómo podemos hacer para levelear a Albi sin levelear al resto? Supongo que luchando en combates. No sé. Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Prueba a usar un movimiento del mismo tipo que el de tu Pokémon. Verás cómo así haces más daño. Sí, si tuviera, claro. O sea, como si fuera tan fácil, ¿sabes? O sea, tú te crees que la vida aquí es... Es easy, easy. Vale, primer Pokémon de ruta. ¡Oh! ¡Magnemite Shiny! ¡Magnemite Shiny! ¡Otro Shiny! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, joder! Ahora sí, un Shiny. Me gusta, me gusta. Los Shinies, ya sabéis, son muy claves, muy claves. Vaya, no, no quiero usar una valla. Ahí está, vamos. Uf, uf. Espérate, igual se complica, ¿eh? Igual se complica. ¡Genial! Captúralo. Captúralo, por favor, por favor. Por favor. Uno, dos, tres. ¡Y atrapado! ¡Sí! ¡Sí! Estamos capturando con mucha facilidad, por suerte. Lo único que todos son pre-evoluciones, ¿no? O sea, todos son evoluciones de primera fase. Abra sube nivel 4, tío. Abra, 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 Amigo. Abra. Que no subas. Que no puedo usarte, hermano. Ay, Magnemite. A ver qué tipo es. Agua. ¿Qué pasa con los psíquicos? Con los psíquicos. ¿Qué ocurre aquí? Tipo agua, tío. Tipo agua. Vamos a ver qué... Oh, Mook. Un Mook shiny. Vamos a ver qué tipo es. O sea, qué ataques tiene. Me encanta, tío. Es día de capturas hoy, parece ser. Día de coleccionar lengüetazo y destructor. Potencia el ataque especial. Baja la velocidad. Bueno. Bueno. Bueno, no está mal. De lo malo, este por lo menos tiene potenciado el ataque especial. El ataque especial que está bien. Pero lengüetazo, tío. Que es físico encima. Vamos a necesitar que Magnemite suba de nivel, eh. Bastante, de hecho. De hecho, voy a quitar a Abra y a Voltor del equipo porque van a subir de nivel siempre por encima de los otros y no queremos eso. Bueno. Creo que en combates no pasa, ¿no? Vamos a probar. Vamos a probar. Primer combate, chicos. Bueno, primer no. Segundo, tercero. Ya no sé cuál va. Ya no sé cuál va. Otro combate. Tienes un Pikachu grande. No, tengo otra cosa grande. Vale, ya. Paramos. Team Rocket. Wow. Vale, se cuelga. Como siempre, se cuelga tres segundos. Espero que no llegue el día en el que se cuelge dos minutos, ¿vale? Sonia. Sonia, la operación, ¿qué tal? Bien. ¿Te fue bien? Ya veo, ya. Te ha dejado de puti, de puti madre. Vale, Abra. Abra. Ojo, eh. Esto lo sabemos. Tipo. Abra era. Tipo. No me lo sé. Psíquico. Eléctrico. No, siniestro eléctrico. Vale. Oh, siniestro. Siniestro. Chupavidas. Impacturero. Vale. Manda huevos que ese Abra tenga impacturero y el mío no. Que es tipo eléctrico. Chupavidas. Le mata, ¿no? Perfecto. Poderoso. Poderoso, Albi. Poderoso. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿no habíamos curado? Porque tengo poca vida. Si no he luchado contra nadie, ¿no? No sé. Me he debido desubicar. No, me lo puedo creer. 80 Pokékenes. Bien. Tres Pokéballs. Ahí. Tú acumula. Acumula Pokéballs como si no hubiera un Tomorrow. Vamos a luchar. Oh, Kabuto. Tío, qué bonito Kabuto. Es lo húmuro. Tío, esto es la fiesta. La fiesta de los Shinies y de los Pokémon. Vale, a ver. No quiero chocar. Oh, rápida. Shiny. Qué bonito. Qué bonito. Flipas. Flipas. No, no, no te puedo capturar. O sea que lo siento. Yo me encantaría. Me encantaría. Pero una pena. Voy a ver si hay objetos. Porque creo que por aquí... Sí, sí, sí. Sí, sí, Simba. Sí, sí, sí. Pokéball. Antídoto. Bueno. Vale, los ataques... Los objetos creo que no están random, eh. Creo que no. Y no sé si lo puedo hacer. Lo miraré a ver. Lo miraré a ver. Creo que hay más objetos por aquí. Puede ser. Aquí a la izquierda. Vamos a comprobar. Sí, otro objeto. Perfecto. Lo cogemos. Estoy yendo muy despacio. Pero porque es que tengo que ir despacio. O sea, es que al principio ya sabéis que esto es hacer equipo. Montarse en el bloque, establecerse y luego ya hablamos de palabras mayores. Vale. Hay que intentar levelear a Magnemite, ¿vale? Así que vamos con ello. Eh, tienes Pokémon, ¿verdad? Pues venga, en guardia. Vamos, cazabichos. A ver, ¿qué tienes? No vas a ser un cazabichos. No vas a ser un cazabichos, que lo sé yo. Se cuelga otra vez. Y tenemos un nadador. Nadador Jano con un solo Pokémon. Que es Magmar. Magmar. No es Shiny. Oh. Oh. Vale, Magmar no sabemos qué tipo es, ¿eh? Este no lo sabemos. Vamos allá. Vamos a probar Hipercolmillo lo primero, yo creo. Hipercolmillo es el que baja la mitad de la vida, ¿no? Así nos aseguramos quitarle bastante. Ah, pues no. No es la mitad de la vida. Agarre. Cuidado. Cuidado. Esto es tipo agua. Agarre. Tipo normal. No lo sabo. No lo sabo. Hipercolmillo otra vez. Y Magmar se va al carrer. Al carrer Magmar, claro que sí. Bueno, bueno, bueno. El tipo normal siempre viene bien porque contra cualquier tipo, salvo el fantasma, nos saca de un apuro. Así que, de puti Madrid. Vale, sube. Abra subió a nivel 5. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sube, Abra. Y el resto no, ¿sabes? Sí, voy a quitarles del equipo, ¿eh? Voy a quitarles, tío. Porque se levelean y no los puedo usar. Así que, Abra, hermano. Te retiro. Y Voltor... A ver, Echo, ¿puedes pulsar los botones como una persona normal? ¿Puedes tener un poquito de orden en lo que es el capítulo? Voltor, retirar del equipo. Vale. Ahora sí, tenemos a nuestros dos Pokémon que podemos usar. Seguimos. Es que es acojonante, tío. Es increíble. Me encanta esta serie. Esta serie. No sé. Va a ser la pene. Va a ser la pene. Hola, señorita. Perdona, ¿sabes si es Bulbasur en este bosque? No. No. No tengo ni idea. Pero es que seguro que no. Porque si ves por probabilidad... No. Directamente así te lo digo. No me gusta esto de que se bloquee, ¿eh? Voy a tener que echarle un vistazo a esto. Orritólogo Mickey, que desafía. Igual es por lo de randomizar los... Los entrenadores. No lo sé. Dewon Shiny. Wow. A ver este Dewon. No me des problemas, ¿eh? No me des problemas, compañero. Chupa vidas a muerte. A ver si aprende algún ataque... Magnemite porque con Destructor... Yo qué sé, tío. Con eso no puedo hacer nada. Chupa vidas. ¿Es neutro? No es muy eficaz. Vale, ya decía yo que algo... Algo no molaba aquí. Ascuas. Vale. Somos hada, tío. Somos puto hada. O sea, ¿qué me estás contando? Y psíquico. O sea, es que... Es brutal. Es brutal. Hipercolmillo. A ver. Vale. Poco eficaz también. Debe ser tipo roca. O acero. Algo de esto. ¿Qué le ha quitado más? Hipercolmillo... 8 chupa vidas. Hipercolmillo. Yo creo que ha sido hipercolmillo un poco más, ¿no? Puede ser. Sí, creo que sí. Otro hipercolmillo. Y cabezazo. Wow. ¿Ese va en dos turnos? Wow. Pues... Se ha subido la defensa. Igual no le matamos, ¿eh? Hipercolmillo. ¿Otra vez? Creo que no, ¿eh? No va a morir. ¡Ah! ¡Qué cerdo! Me como el cabezazo. Cuidado. Cuidado. Dragonair. ¡Uf! ¡Uf! Eso ha sido un buen golpe, ¿eh? Lo falla, lo falla. Kinético. ¿What? Kinético. Me baja, ¿qué? La precisión. Venga, hombre. Pues chupa vidas, que tiene 100% de precisión. Parece ser, ¿no? Chupa vidas. Vale, ahora sí. Y Dewgong debería morir. Vale. Nivel 4 estaba... Bueno, bueno. Hemos tenido el primer... Primer combate con problemas, amigos. Primer combate vellamente serio. Deberías darnos bastante experiencia. La verdad que sí. ¿No ha subido de nivel? Un pixel, tío. Un fucking pixel y no sube de nivel, tío. Qué broma es esta. Qué broma. Vale, chicos. Pues vamos a dejarlo ya aquí, yo creo. Porque... Porque ya es minuto 20 de vídeo. Así que espero que os haya gustado este pedazo de capítulo. Chicos, dejad un super like de compitrero. Ya lo sabéis. Para conseguir un mote, contestad la pregunta. Dejad un super like. Apretad ese botón. Como si lo hubiera un mañana. Y nos vemos mañana en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! Y este... Kabutops, ¿qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Chao! 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 ¡Chao!